Todos lo saben, gobierno dominicano ya todos lo saben, que no se trata de que con una campaña publicitaria masiva que se hace desde el mismo 17 de agosto del año 2020, que digo 17, se estaba haciendo desde antes, aquello de nombrar a un ministerio público independiente, estuvo rindiendo sus frutos, desde aquella primera redada de la operación antipulpo, pues el asunto si fue calando entre la gente, hubo mucha algarabía en cierto sector de la población, la aceptación de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, pues sí, estuvo por las nubes durante un tiempo X. Pero a medida que se fueron conociendo los casos de corrupción, a medida que se fueron conociendo la falibilidad de las pruebas en muchos de estos casos, pues se empezó a desinflar aquello del ministerio público independiente. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, que al día de hoy, en mucha gente pensante, una muestra de ello es ese más de 46% que se abstuvo en las elecciones, que no fueron unas elecciones de votación masiva, por supuesto, pues ya no tiene el mismo efecto. Al punto tal de que Miriam Germán se va para su casa, se dice por parte que en parte que tiene problemas de salud, en otro que sencillamente está cansada. Ya son cerca de 80 años que tiene, pues necesita verdad su tiempo ya de retiro, de tranquilidad y de seguro, como sabemos, no era la intención de Miriam Germán en principio, no ser procuradora, sino jueza. Hasta que el nefasto performance, asqueantes performance del entonces procurador Jan Alain Rodríguez. Pero. El tema de esta persecución a la corrupción selectiva, lamentablemente selectiva. Por diseño que no es una persecución honesta a la corrupción, cosa que si fuese así, en vez de escoger cuatro, cinco, seis voluminosos casos muy rimbombantes, pues haberse enfocado en uno, dos, quizás a lo sumo tres, pues hubiese sido más conveniente y muy probablemente estuviéramos en juicio de fondo de alguno de ellos y probablemente hubiésemos obtenido quizás condena de gente que uno tiene la convicción de que robó, de que son delincuentes. Pero por supuesto. Y quién quiere defender a Alexis Medina, que como uno sabe, un balbero coño de mata, abajo de una mata prácticamente, se hizo de cuarto. Y tú tienes la presunción de que si ese hombre, ese hombre tuvo que haber hecho eso mismo, no para 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 poder tener exhibir una fortuna tan grande. Y el pulpo eléctrico que no se menciona. Bueno, eso lo sabemos. Sin embargo, Estados Unidos está dando una voz de alerta sobre este caso, específicamente un senador, senador de Maryland, demócrata, el señor Benjamin Cardin, o Cardin, como usted lo quiera pronunciar, o Cardin, como usted quiera, ¿no? Apellido de aquel famoso diseñador. Dice que, dice que en el caso de República Dominicana me preocupa no solo lo que está ocurriendo en Haití, sino su compromiso de combatir la corrupción. Hay retos en ese país y no es solo perseguir a la oposición, es tener una estrategia en ese país para realmente combatir la corrupción. Así que contamos con ustedes para ejecutar la ley de autorización de defensa nacional en lo que respecta a nuestras misiones y tener estrategias para contrarrestar a la corrupción a través del mundo. Eso, eso lo dice él porque se estaba conociendo las que la la carta, ¿no? O la a ver el placer que se les da a eso más el placer, no placerse de aquí, pero digamos estaba conociendo en el Senado al a la al a la propuesta que hizo el Partido Demócrata, el gobierno de Joe Biden al de tener de embajador en República Dominicana a Juan Carlos Iturregui. Y en lo que se conocía Juan Carlos Iturregui, él estaba dando unas unas motivaciones Iturregui sobre el tema de la corrupción en República Dominicana, de cómo se está combatiendo. Pero el senador Benjamín Cardán dijo espera tu momento, espera tu momento. Me preocupa esto de la de la de la persecución a la a la corrupción y que solamente se enfoque en la oposición y que no se tenga un enfoque integral ni una estrategia integral de de persecución a la corrupción. Por un lado es eso, pero por el otro. Yo no dejo de preocuparme si no dejo de preocuparme porque estamos hablando de que si este senador llama la atención en torno a eso, música para los oídos de los senadores, de los congresistas estadounidenses y de Estados Unidos en general, significaría la definitiva constitución de un ministerio público independiente. Y yo he hablado del ministerio público independiente, que no sería independiente nada. Un ministerio público independiente en nuestro país sería una sucursal de la justicia estadounidense. Un ministerio público independiente República Dominicana sería la redición de lo que en Brasil se conoció como la bajato, donde se donde la donde tenían la la misión de procesar los actos de corrupción, de supuesta corrupción, pero básicamente lo que sea y a costa de lo que sea y hasta de amañar pruebas y de fabricar expedientes en torno a los gobiernos del Partido Socialista o del Partido de los Trabajadores, más bien, que encabeza siempre Luis Ignacio Lula da Silva. Se ha demostrado con el paso de los años que ese poderoso fiscal, después constituido en senador en el gobierno de Jai Bolsonaro, el rastrero ese de Moro y de Moro, el juez ese apellido Moro, pues lo que fue sencillamente un amanuense de los Estados Unidos que sencillamente estuvo judicializando sus intereses empresariales. Tumbara Odebrecht, que le había quitado muchísimo mercado a nivel de la construcción y de la verdad de la de la construcción de obras públicas, no solamente en Latinoamérica, sino en país en el mismo en países de África. Claro, claro, esa esa era la función de esa justicia independiente, pero váyase a Perú. Mire cómo está Perú, que no tiene un presidente que le dure cuatro años. Yo creo que desde Ollantumala no hay un presidente que le dure cuatro años a los peruanos, inclusive uno que se quitó la vida, un expresidente en Alán García. Entonces, entonces cuidado, hay que ver esto con con este, con estas dos, con estas dos perspectivas, señores. Un ministerio público que solamente persigue la corrupción. Verdad de la oposición y específicamente de Danilo Medina, porque se percibe de muchas maneras. Que hay una suerte de alianza tácita, implícita. Entre Leónel Fernández y Luis Abinader. Y por el otro, la constitución de un ministerio público independiente, que lo ha anunciado Abinader en la reforma de la constitución, en su pregonadísima reforma constitucional, donde para mí de manera insólita pretende ponerle candados a una constitución. Una constitución usted no le pone candados. La constitución por sí misma es una garantía. Usted no puede ponerle candados a la llave, pero bueno. Está bien, está bien. Así lo anuncia y así la gente y así la prensa y así muchísimos borregos, pues lo repiten. Ponerle candados a la constitución. Bueno. Miren, fíjense con este ministerio público independiente. Fíjense con eso, eh. Que tener mucho ojo, avisor con este tema. Porque de crearlo el ministerio público independiente, y muy probablemente con las características que yo les he comentado, estaremos asistiendo a la muerte de un sistema jurídico judicial dominicano que duró poco. Empezó a formarse a partir de, no, de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, en 1996, 97, cuando se nombra ya la la Corte de Justicia, encabezada por Jorge, Jorge Suberoiza, cuando ya se dan los procesos de altas cortes en la constitución de 2010. Y tendremos entonces una, eh, un ministerio público independiente que podría constituirse en un poder, en un poder totalmente fuera de las manos. De el poder ejecutivo, porque al final del día hay que decirlo, el ministerio público y su procurador es una figura que debe trabajar y debe estar siempre siendo el brazo persecutor de un gobierno. Para eso es que trabaja. Inclusive es así en los Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Esto es Dónde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para que seguir creciendo. Y ahí está la cajita de comentarios. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1